¡Hola chicos! Hoy estamos en un juego de un Stickman, vamos a sacar esto y vamos a ver cómo se entra. Chicos, vamos a ver. Esto, digo yo. A ver qué pasa. ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué tal con esto. A ver. ¡Uh! Creo que rompí. Creo que no se dieron cuenta. ¡Adiós! Me llevo la... ¿Gané? ¡Gané, verdad! ¡Gané! Un osito. ¡Uh! ¿Qué pasa esto? No, 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 no. Es verdad. No, no puedo hacer nada. Voy a tener que ir al menú. Bien, play. Le ponemos. Sacamos esto. Capas con esto. Papam. Papam. Papam, pum. Toma. A ver. Ay, qué va, qué. C racing el lonto. ¿Un láser? ¿Una silla? ¿O esto? Esto Digo yo Espera, ¿qué? No puede darme Retrie, de vuelta A ver, el láser El láser creo que va a servir Ahora Ay, me empujó Con bollo y todo Parece que eso de la silla nos queda Quick Oh, mirá, es Sonic Este pelota es Sonic Oh, mirá, mirá, corre No, 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 a ver Una radio ¿Qué es esto? Oh, mirá, mirá, mirá Oh, me apriesta Esto Diría yo Uh, me aplastó Qué fuerte Ahí está Corré Ay, mirá Cómo corro Hoy sí huyó, ¿verdad? No Eh, no, nos queda esto Acelerar Ay, me tiró Ay, ay Ahora sí, corre 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 Corré Te están cerrando las puertas Corre Eh Esperá, no, no, no Esperate Yo diría que te dame un pedo Así Muy fuerte Esto Con esto No me tiré un pedo Wow, mirá Te dije, capo Uy, rompí la Uy, a tu caso Esto digo yo Diría yo que esto Ay, mirá Qué hice Bueno, bueno Qué tal si usamos esto Una ballesta No me parece buena idea Pero bueno Oh Tendré que pelear con él Un desafío a pelear Ven, pelea A ver, a ver Qué tal si le digo Y le pego Qué es esto Ay, pero no hice nada Ay, me disparó Me mató Me mató Bien Genial Magia, magia Magia, magia Esto Esto será Fuego Me tira fuego Ah, no Yo le tiro fuego Ay, me tira a mí el fuego Pues no queda más Nada más que Usar esto A ver Soy Jason Soy Jason Lo maté Dime que lo mató Qué es eso Decime que lo maté Lo maté Hubiera usado yo Pero no era buena idea Me dio muchos points Por matarlo Bueno, bueno Adiós Esto, esto 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 Yo digo que esto me va a servir A ver Uy Sirvió De nada Está todo bien Uah Toma, toma Toma Dame eso Open Toma, toma Él es nuestro amigo Ahora Él es nuestro amigo Eh Creo que ellos son los enemigos Ellos quieren tirarnos Ellos quieren tirarnos En serio Estoy diciendo la verdad Paracaídas Un tanque Un nissil O un muñeco Como él quiere que nos tiremos Vamos Vamos A bromearle Un muñeco Un bumi Dale Ahí se tiraron Es que ellos Son Ah Mirá Ellos Si son los enemigos Mirá la cara Que tiene Enojado ¿Quiénes? Ah Ah Broma Toma Tu cara Si es nuestro enemigo Si es nuestro enemigo Oh Mira eso Vamos al menú Por las dudas Créditos No Medales Oh Mirá ¿Pero qué es esto? A ver Capas Panfuriste Este 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 Parece que esto Quien Instalarlo Creo No sé Mira Ahí ha tenido Creo Esto no sé More No sé More No sé Cómo Bajalo Créditos Mejor Quiero salirme Listo Pero solo Te dejan Jugar Este Nivel Creo A ver Vamos A volver A ver Si hay Más Más Escapes Diría yo Que hay Más Escapes Si Mira Una Bomba Esto Esto Yo Digo Que Esto ¿Qué Esto? Oh Vamos A volver Aca Esto ¿Qué Sirve? ¿Qué Sirve? Es un Comunito ¡Cállate! ¿Qué Dice ¿Qué Dice? ¿Qué Dice? Que Me Está Desconcentrando ¡Ah! Esto Esto Es Spider En un Juego De Roblox Y Esto Capaz Puede Romper Eso ¡Ay! Me Tiro Vamos Vamos A usar Esto De vuelta De vuelta ¡Cállate! Es un Joder Mira Esto Capaz ¡Tocadac! ¡Ah! ¡Ay! Tiene Tiene Una Escopeta ¿Qué Pasa? ¡No! 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 Puedo Ir A los Notros Bueno Vamos No sé Por qué Pedimos Un Toc Toc O algo Así Sí Que Tenía Escopeta ¿Ácido? Capaz El Ácido La Voy a Tomar ¡Ay! Las Piernas Entonces Esto Es lo Único Que Sirve Digo Y Yo ¡Ay! Se Está Trabando Todo A ver Ya Está Listo Cállate Necesito Hacer Algo No Tengo Nada Cosas ¿O Si? O Parece Que Parece Como Que Están En Among Acá Todos Reunidos Hablando ¿En Pegamento Esto O Esto Esto Capaz Digo Yo Este Juego Es De Lógica Tienes Que Pensar Bien Yo No Sé Es Que Las Chicas No Van A Saber Oh ¿Qué Pasó? ¿Me Morí? Se Murieron Todos El Sombrero Sombrero Ah Mira Este Me Escapo Me Escapo Entonces Ah Pero Ellos Dos Son En Guay Ah Creo Que Me Tiraran Si Me Tiraran Entonces Todo Queda Pegamento Ah Mira Yo no pensaba En que Iba a ser El pegamento Ya que El pegamento No Sirve Solo sirve Para pegar Pero No pensé Que Iba a ser El pegamento ¿Qué es esto? ¿Dónde Estoy? Si Estoy Bien Estoy Bien Ah Mira Este Es A ver Esto Ok Oh Amigo Esto Ok Eso Si Duele Esto Congelamiento Ok No entiendo Estás hablando El inglés O habla En español Capaz Este 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 O sea Que Queda Teis Yo sabía Que iba a ser Teis Ah Mira Un Teis Ah Mira Si es Teis Mira Es Robo Teis Y suena Lo mismo De Sega Uhhh Pobre Teis ¿Quién Es Este? Ah Le voy A dar Gran Patadón Un hueso Metralleta No, no, no No me digas Que soy E Se murieron Dios Un hueso Un hueso Un hueso Si que era un hueso Es porque no se De cuenta Cómo Vamos A su Ay, ya me Vio Ya cae Estoy muerto Bueno, bueno Pobreta A ver Lo vamos a matar Lo vamos a matar Ay Ay no Ay no Pensaba que lo iba a matar Esto ¿Qué haré? Quiero sacar Dos 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 finales Dos finales O tres finales Yo diría que tres finales A ver ¿Qué hago? Esto Bueno Un power No sé que será power Ay Baje de ayú No No me estoy cayendo Me estoy cayendo Que hay que ver Esto Capaz Este power Esta palabra A ver ¿Qué será? Esto es un Sinamongas Ay Es el Yo soy el Impostor Soy el Impostor Quiero escapar Tengo que escaparme Amigo Tengo que escaparme ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este gas ¿A qué dices tú estás? Ah Mira Esperá Esperá ¿Qué estoy haciendo? Estoy tirando gas Cuando No tengo que tirar Banana Banana Bomba Banana Bomba Banana Bomba Espejate 3, 2, 1 Pero ¿Qué hago? Oh Banana Esta bomba De gas ¿A qué esta bomba De gases? Ay No No pensaba Que iba a ser De gas Entonces Solo me queda Este Force 1 Sabía que Desde el principio Que iba a ser El Force 1 Oh Vamos Los tiré a todos ¿Quién no estuvo? Oh Me está disparando Me está disparando El avión Adiós Ya lo sé Ah Mira Escapé Ah No sé Hasta acá Vamos a dejar El video De hoy Chicos Si Dejamos Algunos Likes Pues Podemos hacer Una Otra parte Haciendo Más escapes En este juego Y bueno Chicos Denle like Y suscribanse Locked Porque Te Haciendo Haciendo Más